Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde HeroSig Bueno, básicamente este juego, si os acordáis os he hablado mucho a PC de él porque es un juego que tenía muchas ganas de traerlo al canal Pero no lo he traído porque estábamos super ligados con otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues me quedo ahí un poco pendiente Estoy hablando super rápido, tío, no sé por qué, pero bueno Bueno, básicamente, el juego este es un juego, es un roguelike Es un juego de los típicos estos que tú vas con el personaje Y tienes que ir dando vueltas por un mapita, un mapita que tiene un montonazo de enemigos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Entonces, el rollo está, el pixel art que tiene que me encanta, ¿vale? Y luego después por otro lado es un rollo muy Isaac, ¿vale? Lo voy a jugar con mando porque, bueno, aunque hay cosas que todavía no le tengo pillado mucho el hilo Pero me está gustando mucho hacerlo de esa manera, así que, bueno, pues vamos a tirarle Ya me he enterado un poquito más de cómo va el tema Esta vez le he dado a grabar porque me ha vuelto a pasar lo mismo Como grabo con la cámara y grabo luego después al mismo tiempo con un programa Lo que es la imagen de pantalla Pues resulta que soy imbécil y no he puesto a grabar el juego Así que vamos a crear una nueva partida Esto era con este, vale Un player Me tengo que acostumbrar un poco al mando, ¿eh? Bueno, como veis tengo por aquí estas dos pantallas O sea, estos dos personajes El level 12, este es el que me hice en su día Con el que estuve trasteando Y este es el que había hecho esta vez Pero lo que voy a hacer, bueno, pues va a ser de alguna manera O sea, borrarlo o algo Porque no me vale para nada Uh, ¿le puedes meter aquí un montonazo de... ¿Sí o qué? Bueno, vamos fuera Vamos fuera que no era eso lo que quería Vamos a hacer un personaje nuevo directamente Porque creo que no me deja borrar personajes No sé por qué O sea, si le doy a suprimir O... Si le doy a escape me voy fuera O sea que... Bueno, básicamente, creamos un personaje nuevo Voy a tomar por culo Eh... ¿De qué va el tema? Bueno, como veis tenemos un montonazo de personajes, ¿vale? Y luego después tenemos otros que pone exclusivo Justo encima, ¿vale? Los que pone exclusivo son de pago Así que vamos a... Vamos a pasar un poco de ellos Porque hay muchos para probar Yo el que he probado hasta ahora ha sido el vikingo ¿Vale? Por una sencilla razón Os hago el mismo razonamiento que he hecho antes Pero que no lo he grabado Entonces, bueno, pues os hago de nuevo el razonamiento El vikingo Digamos que ya no es solamente porque sea el personaje el primero que aparece Sino porque como quiero hacer serie con este juego Porque me mola mucho el juego Y lo voy a subir Porque me mola, básicamente Eh... Pues lo que voy a hacer va a ser ir subiendo distintos personajes ¿Vale? Entonces vamos a empezar por orden Empezamos por el vikingo Y luego después en los comentarios Me dejáis por ahí cuál es el que queréis que prohíbe el siguiente día El piromancer El marksman El nómada El... También por aquí abajo Entonces los vamos a ir probando todos Y a ver qué tal Y yo qué sé Pues si el juego os molara mucho Y lo estuviéramos guapando una cosa basta Pues entonces me metería Y haríamos Eh... Haría un DLC Y me compraría los otros personajes ¿Vale? Entonces de momento vamos a entrar con el vikingo Vamos a poner el nombre Daeminium Youtube Y vamos para adentro Vale El de level 1 Los otros tío Tengo que... Tengo que enterarme de cómo... Cómo se hace para borrarlos Porque esto es solamente para entrar a la tienda Y yo no quiero entrar a la tienda No sé cómo se borran ¿Vale? Ya... Ya me enteraré Así que bueno Vamos a entrar con nuestro personaje Ah mira Cuando le da... Vale, vale, vale Espera, espera, espera Le das Y entonces tú ahora aquí puedes hacer un... Delete Delete Are you sure? Yes Vale, perfecto Y ahora ya me queda este de aquí Bien, 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 bien Me gusta Venga, pues vamos a... Vamos a jugarlo Bueno Este es el mapa de Inoya ¿Vale? La ciudad de Inoya Digamos que es la zona segura Aquí es donde nosotros nos podemos mover Y podemos hacer nuestras cosas Sin que nadie nos esté tocando un poco los volondrios ¿Vale? Entonces Eh... Bueno Básicamente tenemos por aquí distintos personajes Tenemos aquí al señor Sarkaster Que el señor... Eh... Un segundo Que me he equivocado Con este ¿Vale? Eh... Básicamente lo que es Es para entrar en el club del café No sé para qué sirve entrar en el club del café ¿Vale? Tío, lo juro Acabo de oír un ruido Que me ha dejado loco O sea... Join Coffee Club Eh... Quiero entrar, quiero entrar ¿Cómo se entra? ¿Ahí? 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 No, tío? Pues no sé entrar Bueno, ahora... Ahora os voy a ir enseñando cosas Bueno, abajo si veis Aparece iluminado La... La... Lo que sería la tecla I ¿Vale? Que bueno, pues aquí es otra tecla Pero bueno Básicamente Eso es los stats Lo que aparece al lado Es el inventario del personaje ¿Vale? Entonces Vamos a entrar en el inventario Para que lo veáis Simplemente como veis Es un inventario muy sencillito Aquí va a ser donde van a ir cayendo Todos los objetos Que nos vayamos encontrando Las mazmorras Y aquí a la derecha Va a ser donde nos van a aparecer Los distintos objetos Que tenemos para intercambiar Y a la derecha del todo Aparece la descripción ¿Vale? Ya lo veremos todo eso No os preocupéis Eh... Luego después tenemos por aquí El inventario Vale, básicamente el inventario O sea, el inventario Dios puta cabeza Los stats Básicamente los stats Lo que tenemos aquí son Eh... Los stats básicos del personaje Que son los que yo puedo subir Que es el ataque El maná El tema de la reducción De daño, ¿vale? Y el bloqueo Y el tema de la salud Así que, eh... Bueno, voy a asignar puntos A salud y a daño ¿Vale? Para empezar Y por aquí tenemos Los talentos ¿Vale? Los talentos ya veis Que van... Van aumentando Y son habilidades Que tiene el personaje Entonces Vamos a meter un puntito Primero al seismic slam Este que básicamente Es un golpe que da en el suelo Que hace un... Un golpe sísmico ¿Vale? Me ha aumentado la vida Como veis Está cargando Va a llegar a 900 ahora Esto es mucho No es una mierda Pero ahí está ¿Vale? Bueno, esta es una quest Que hay Que es el Christmas Letter La carta de Navidad Que es conseguir 20 bolas de nieve Para luego después hacer aquí El... El muñeco de nieve ¿Vale? De momento Pues no tengo nada para ello Así que... Mojón ¿Vale? Y vamos ahora por aquí Este es el alcalde ¿Vale? El alcalde Básicamente lo que te viene Son un montonazo de cosas Que son para intercambiar por cristales El tema de los cristales Todavía no he conseguido ninguno Así que... De momento como que nada ¿Vale? Y... Bueno Esto necesita level 150 Para que os hagáis una idea De la puta dimensión Que tiene el juego Esto va a ser crema Pero crema 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 De la buena Vale Y vamos a ver por aquí Que tenemos un... ¿Quién eres tú? Vale Bueno Pues básicamente este tío Lo que hace es que nos intercambia Objetos ultra épicos ¿Vale? O sea Son los Prime Evil Artifacts O sea Suena ya Como... Yo cuando oigo Prime Automáticamente me voy a los Autobots Es una cosa que me suena ya grande Y bueno Básicamente como no tengo nada de todo esto Pues... Por culo Vamos para otro lado Bueno Estos son simplemente los... Los muñecos de Train De estos Son dianas Sir Abel ¿Qué se cuenta usted? Sir Abel Eh... ¿Quieres comprar lana Excelente, no? O sea Por 5.000 cristales Pues no Porque no tengo 5.000 cristales Bueno Vamos a... Os estoy dando una vuelta por Inoya ¿Vale? Para que lo veáis un poco Jack the Ripper Jack el destripador Este... Este hombre lo que es Es que te vende El... La llave del agujero de gusano ¿Vale? Por 250.000 G Que realmente No sé exactamente lo de Los 250.000 G ¿Dónde van? Porque no he visto Lo del tema de lo del oro ¿Vale? No sé dónde cae Y no tengo nada para venderle Porque acabo de empezar Así que... Hasta otra Y este es el alcalde El mayor Of Inoya No me das nada Tío Me deberías dar una quest Este es el magistrado Uno de estos me debería de dar No, gracias Me debería de dar una quest Que no me está saliendo Que es los... Por los palitos de... Por los palitos... Unos palitos Los candy cane ¿Vale? Que son los palitos de dulces Estos que son... Son rojos y amarillos Hostia Rojos y amarillos Rojos y blancos Estoy con la puta cabeza Y bueno Esto es lo que os quería enseñar Esto es el portal ¿Vale? Aquí es desde donde vamos a ir accediendo A las distintas zonas Que como veis Aparecen bloqueadas ¿Vale? De momento solamente me dejan entrar Al acto 1 Y a este primer nivel ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Tiene 5 niveles Cada uno de los actos Lo bueno que tiene Esto de la dificultad Es crema ¿Vale? Le voy a dar Pesadilla Infierno Infierno Agonía Destrucción Tóxico Y el normal ¿Vale? Vamos a entrar en modo normal Evidentemente Porque de momento ya sabéis Que voy a pillar ¿Eh? O sea voy a pillar Pero de una forma basta Os lo voy avisando ya Que luego después no quiero No quiero sorpresar Porque este juego va un poco de esto Van a ir apareciendo aquí Ahora oleadas De enemigos Las vais a ver por aquí abajo Que van apareciendo Y básicamente lo que hay que hacer Hostia no puedo ir hacia abajo Básicamente lo que hay que hacer Es acabar con todas las oleadas Y al final Aparecerá un boss Si tenemos suerte Podremos matar al boss Si nos toca un boss Demasiado complicado Que nos toque Annie O alguna cosa de estas Pues nos comeremos una mierda Bien gorda ¿Vale? Veremos como nos destruye Intentaré llevarla por las trampas O algo Para ver A ver si conseguimos hacer algo Pero vamos a ser complicado Y como veis Va saltando el race Del level up Continuamente Porque ahora al principio Pues es muy fácil Subir de nivel ¿Vale? O sea Ya os digo Que he dedicado 20 minutos Estaba en el level 10 Os podéis hacer una idea Y me aparece ya marcado El tema de De esto De las stats Vamos a meterle por aquí Un poquito más a daño Y un poquito más a salud ¿Vale? Y vamos a meterle por aquí Dos puntos a esto Vale perfecto Venga vamos a ver Donde hay enemigos Tenemos 1.3 de vida 1300 ya Hemos empezado con 900 ¿Eh? Tenemos 400 puntos más De lo que teníamos Lo cual es bien De momento son Marchman De estos Son relativamente fáciles De matar todos estos Me han dado oro Pero no Tengo 18.000 de oro Vale 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 Que no me haya mirado abajo Las llaves y los Y el oro que tengo ¿Vale? Aparece abajo En el menú En el hat Este que tenemos Voy a ir a romper cosas De vez en cuando Aparecerán Los Srain Srain Health Que es básicamente Una vasija Que me da vida Que estará bien Encontrarla Y aparecerán también Cryptas Las cryptas Son complicadas Son como puzzles ¿Vale? Complicadas Depende de la que te toque ¿Vale? Porque son aleatorias Completamente Pero si te toca Una sencilla Bueno pues te puedes Sacar un trinket Así bastante Bastante bueno Y De gratis Básicamente ¿Vale? Si te toca una fácil Lo normal es que Sean pues como Pequeños circuitos De habilidad Ay Dios mío Por eso Así que vamos a verlo Que me asegure Que está grabando Esta vez Realmente de juego Yo digo O sea He grabado 20 minutos Pero como los 10 Primeros minutos Más o menos Es explicaros un poco De que va el juego Que lo que vamos a hacer Etcétera Etcétera Pues Realmente en 20 minutos Me he subido todo eso Uff Ataque ahí Supremo Venga Siguiente oleada Espacio Venga A jugar Oh Aquí hay oro Tío Venga Enraged Dunerrat Venga Esto por aquí Vamos 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 Ahí estamos Otro nivelito Level 5 Ya veis que va Súper rápido Tío Súper rápido 1500 de vida Es una mierda Una mierda Os lo digo Y si nos tocara Por ahí Algún objetito guapo Podríamos Podríamos hacer Algo curioso De momento No he utilizado Todavía La habilidad Que empezaremos A utilizarla Dentro de poco Hostia Me he comido esa bola Es que ni la he visto Tío Estaba mirando El Estaba mirando Abajo Y me la he comido Pero de una forma Basta Vamos a romper Todo esto Ya ves que hay Un montonazo De objetos Que puedes Puedes ir rompiendo Y es básicamente Para Para ir Obteniendo Más Más beneficios Digamos Bien sean Objetos Que haya oculto Bien sea dinero Bien sea Pociones mágicas Que también hay Vale Esto por aquí Esto Perfecto Dios Ahí me la he comido De gratis Esa Los enemigos Reciben daño También de las trampas Y eso fue otra cosa Que me gustó mucho Porque en un momento dado Si por lo que sea Te toca un boss Que sea demasiado complejo Pues lo intentas llevar Hacia las trampas Vale Que se jode Y se muera Básicamente Oleada Venga Oleada Veis aparece lo del Hurshrine Appeared Eso es Una Como una especie De pira Que tiene Salud Vale Hay líquido de salud Es De azul A este no lo gronco Ese es de azul Este es de azul ¿No? Bueno Este es No ¿De azul? Si es de azul Tío Este es de azul Este es el El boss Bueno Este no es complicado Si simplemente Le vamos dando Unas pocas vueltas Yo creo que Deberíamos Va saltando como Bosca Eso sí Me acabo de comer Bastante Tonio Vale Hemos bajado De momento La mitad de la vida ¿Eh? Un poquito Vale Se ha quedado Un poquito Noque Venga Eso es lo bueno Que tiene La habilidad Esta que tengo Que pega Como el golpe En el suelo Y si engancho Al enemigo Lo dejo Como noqueado Vale Un poquito Noqueado Vale Perfecto Ya está Tío Me acabo de pasar Al primer boss ¿Qué me dices? Vale Objetos Son 10 de school cap Y he subido A 3900 Solamente con este objeto Es que fijaos Como es el tema Tío Simplemente me he equipado Un objeto Un puto objeto Y me ha subido La vida Una burrada A 3900 Vale Los Veis que hay unos cofres Que sí que puedo abrir Y otros cofres Que no puedo abrir Los cofres Marrones Se abren siempre Los cofres amarillos Necesito llave Normalmente Y estos cofres Necesitan Una llave de cristal Que no tengo Vale Bueno Vamos a coger Este crack De school cap La magic potion También Venga Vamos a Vamos a mirar Que es lo que tenemos Antes de irnos Al siguiente Vale Veis que ya me aparecen Objetos a la derecha También Este es el que tengo puesto Tengo el soldier De school cap Y si os fijáis El crack De school cap Que es el que aparece A la derecha Voy a darle Para que se ilumine Me aparecen tres iconos Vale Aparece el de la espada El escudo Y el de vida Vale La cruceta El tema con esto Es que Cuando aparece la rayita Quiere decir que Ni sube ni baja Se queda igual Raya hacia abajo O el triángulo rojo Quiere decir que me baja Y el triángulo verde Quiere decir que sube Vale En este caso Este objeto O me deja igual O me empeora Con lo que es un objeto Que se va a quedar Para venderlo Básicamente Vamos Al Número dos Vale Estamos en el acto uno Bueno pues vamos al Al segundo Al segundo nivel Mirad veis Hay cositas de estas Que son un poco Como de habilidad Y como Soy bastante malo Pues me acabo de llevar Un viaje Pero me interesaba Cogerlo Básicamente Ahora Habrá Enemigos más complicados Vale Y la mazmorra Veis que ya trae Digamos Enemigos que son Más durillos O sea De hecho si lo Si os fijáis Me está costando Bastante más matarlos De hecho me van a fulminar Porque es que no sé Cómo me he pasado A la primera El otro nivel No lo sé Estoy todavía en ellos Morí Y yo morí de él Contra 1900 Es muy poca vida Para hacer ese Ese nivel Pues sale Restart Por los loles Vamos a hacer otra Y esto es un poco Esta idea ¿Vale? O sea Hay que ir entrando Saliendo Continuamente Me gustaría saber Donde está lo de los candy canes Que me dieran esa misión ¿Por qué no me das La misión de los candy canes? A este si lo puedo vender Ya el objeto ese ¿No? Y así me lo Así me lo quito De en medio A ver Espérate Esto salte de aquí Ahí Perfecto Habla con este Sell items Vale No quiero equivocarme Y venderle El que no quiero Este sería El que quiero venderle ¿Vale? Venga Ya está Vendido Ya está Perfecto Es que Me lío un poco todavía Con Con las teclas estas Veréis que ahora Ya aparece el segundo Ya aparece abierto ¿Vale? Podemos ir al segundo Y seguir intentándolo En el segundo A coger la máxima experiencia Que podamos ¿Vale? Lo más sensato Es irte al del nivel anterior Que es el que tienes Tienes más facilidad Para matarlos Pero es que Este monstruo Por ejemplo Tienen 1000 y 1200 O sea Cada uno de estos bichos Tiene un tercio De la vida que tengo yo O sea Hay que hacerlo Muy muy bien Para que no te revienten Básicamente Vamos a romper La Esta Si somos capaces Bueno Vamos a dar vueltas Pero es que Le quito muy poquito En cada En cada impacto Que yo le doy Le quito muy poco O sea Le estoy quitando El orden de los 200 Ciento y pico Y eso Es muy poco daño Muy muy poco daño Hay que conseguir Objetitos Aquí un poquito más Más curiosete ¿Vale? Es que son Ciento y pico Más o menos Lo que le quito Con cada golpe Eso No es nada Eso No es nada Muérete Anda Ahí Vamos a ver Por aquí tenemos Otro nest Aquí a la derecha Lo bueno que tiene Es que aquí Podemos subir Bien de experiencia ¿Eh? Esto brilla Ahí Este Porque a los otros Quieras o no Como te van persiguiendo Los llevan más controladitas El bonlaid este Hay que romperlo Porque si no Va a estar soltando Continuamente enemigos ¿Vale? Así que A pastar Amigo mío Ya Perfecto Me está marcando Que hay enemigos Por aquí abajo Oh Cofre Todo lo que podamos coger Bienvenido sea O sea Oro Etcétera Porque ya sabemos Que estamos en un nivel Que no es el nuestro Así que por lo menos Que vayamos cogiendo Cosas interesantes ¿Qué me has dado Amigo mío? Más maná ¿No? Básicamente Más nueve De fuerza Más nueve De energía Bueno No es No es maravilloso El trinquete O sea Es normal Lo que sí que vamos a notar Va a ser un poquito Más de daño Eso sí Porque he aumentado En fuerza Y ahora pues más o menos Le quito de doscientos En doscientos No llegan a los doscientos Es un poquito menos Pero bueno Oye Bienvenido sea ¿No? Me he notado una piedra Que decía el otro A ver Tengo llaves Tengo llaves Para abrir ese No tengo llaves Vais a ver ahora Lo que decía Lo de las llaves Vamos a pasar A este tío ¿Qué es que coño? Ahí está No 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 me escupáis No Ha bajado ahí un poquito la vida ¿Eh? A lo tonto Venga Muérete Muérete Perfecto Acid mucus Mucus Te mueras Coño Ahí estamos Vale Mirad Este cofre de aquí Por ejemplo Yo ahora llego Y me dice Que need it to open ¿Vale? Que es las llaves Las grises Estas son las que abren Eso Ahí con esos dos golpecitos Les he hecho polvo ¿Eh? Les he desmontado el grupo Venga 3.800 3.500 No me puedo mover Estoy enganchado 2.600 Vamos 2.000 Vamos Venga Que te estoy haciendo La La 3.14 Vale Y me ha tirado un objeto bueno Venga Vamos a ver Bien 9.400 de vida Tío Como mola Como mola ese objeto No sé que coño me ha dado Me ha dado simplemente una Ojo Esto me revienta Ya ves Aparezco ahora con la mitad de vida Pero que en realidad Tengo la vida Que tenía antes Y lo que pasa Aparece con la mitad Porque me Me ha aumentado El doble La vida Cogete por aquí Una pelotita de estas Vamos a por estos Ya ves tío Con un objeto de nada ¿Eh? Lanzamiento de ese de moco Me está tocando un poco la moral Vamos Que me ha reventado Ah Pero hemos conseguido Una Una armadura Tocheta ¿Eh? Una armadura Tocheta Ya tenemos 9.400 de vida Que esto Esto es bien ¿Vale? Vamos a subir atributos Vamos a ir metiéndole ya Un poquito por aquí A esto Que no le he metido Nada de reducción de daño Y también le interesa Tener reducción de daño Evidentemente Vale Tengo 5 puntos de talento Vamos a subir por aquí Todo lo que podamos Vale Y 2 a este Vale Técnicamente Técnicamente Se me diría De desbloquear En algún momento La otra habilidad Espérate Vamos a Vamos a ver esto Porque quiero ver Cual es la La habilidad activa Porque tengo esta La tengo con 6 Pero no sé como No sé como puedo hacer Porque si os fijáis Ah vale Bueno Nada Nada Olvidaos Olvidaos de lo que he dicho Es que vamos a ver Esta habilidad de aquí Es una habilidad activa Digamos ¿Vale? O sea Dice Land the ground In front of the viking Stunning and damaging All enemies impacted ¿Vale? O sea Básicamente lo que hace Es que da un golpe Justo enfrente Y stunea Y hace daño Y esto de aquí Dice Give viking attacks A 30% Chance to be a critical attack ¿Vale? O sea Básicamente lo que me da Es un 30% más de crítico Esto no es activo Esto es pasivo ¿Vale? Lo que pasa es que No lo pone por ningún lado No sé por qué No sé por qué No lo pone por ningún lado No sé No sé No sé No sé El hombre que no sabía nada Vale Vamos otra vez Al segundo acto Tenemos que aguantar Seis oleadas Ojo Que no es cualquier cosa Aguantar seis oleadas Lo que pasa es que ahora Tenemos bastante más vida Que antes Si consiguiéramos un objeto Que nos diera Que nos diera ataque En plan que Ojalá Que nos diera ataque Bueno Ahora Ojito Ojito Que vamos metiendo daño Nivel 8 Todavía soy un mierda Pero por lo menos Ahora caen de dos golpes Lo cual es bien Venga Dame un poquito de oro Venga Vamos a meterle A todo esto aquí Hay un buen viaje Sí señor Además que creo que Cuando utilizo la habilidad Luego después Me aumenta Me aumenta de alguna manera La fuerza de ataque ¿Sabéis? Durante un tiempo limitado O algo No lo sé Me da Me da la sensación Eso sí que es cosa mía 100% Venga Siguiente oleada Bueno Puedo ir a matar Vamos a ir a limpiar un poco ¿Vale? Mientras que viene la otra oleada Y no Vamos a limpiar por aquí Este Bonesleid Bueno Dice Bonesleid Pero yo lo llamo Bonesleid Porque me parece Que tiene que haber Más de un hueso Vale Vamos a tope 9700 de vida ¿Eh? ¡Ojo! Vale Y aquí arriba Tenemos enemigos Vamos a A ver si somos capaces De llegar hasta donde están Perfecto Vamos para abajo Un buen viaje ahí Le reviento la mitad Del equipamiento Cuando digo equipamiento Me refiero a A la gente que va con él ¿Eh? Bien Vamos a dar la vuelta Por aquí Bueno Me he comido ahí Un poco de daño Pero Pero ha sido Ligerico Solo espero que no nos toque Annie ¿Eh? Es hasta ahora El boss Más complicado Que me he encontrado Tiene un ataque Que es muy rápido Se va contra ti Y luego después Cuando te golpea Lanza Lanza como un área Siguiente Lanza como un área Y lanza bolas En todas las direcciones Y es muy molesto Vale Compre ¡Oh! 30 heavy bots Vale Perfecto Me ha aumentado Un poquito de Un poquito de De maná O sea que me ha aumentado No es la inteligencia ¿Cómo lo llaman aquí? La energía ¿Vale? Y me ha aumentado la velocidad Velocía de movimiento Que eso siempre viene bien Para no quedarnos encerrados ¿Y esto tío? ¿Se podrá utilizar para algo? ¡Sí! Menos 40 de armor tío Vete a la mierda Joder A ver Son como ¿Cómo se dice? Como Totems ¿Vale? Que te sirven Para recibir bendiciones Pero que a lo mejor En lugar de una bendición Pues te comes una mierda Como sea mi caso ¿Vale? Y esta de aquí tío No me da nada No puedo No puedo acercarme a ella Vale Vivo de su juguera Yo me estoy comiendo Quizá demasiado daño ¿Eh? Quizá No me hagáis mucho caso Pero que parece que me han quitado 4.000 de vida En un momento ¿Y eso qué es tío? Estás lanzando a la plátano ¿Qué haces lanzando plátanos tú? ¿Vale? La toma por saco Vale Perfecto Ya ves Ya ves Y todo eso No estoy consiguiendo Nada Vaya una mierda De ¡Oh! 1.425 me acabo de comer de año De gratis ¿Sabes? Hostia A ver si saliera un Un Shrine Health De esos Porque estoy un poco En la mierda Ahora mismo 4.900 5.000 Ya ves Me faltan 4.700 Estamos en la oleada 10 Así que deberían salir Los bosses En la oleada 12 ¿No? Entiendo Estatue Apieres Vale Otra estatua De estas Vamos a probar Suerte A ver si la estatua Me diera algo Vale Está aquí Que me ha dado Más 20 de estamina Bueno venga vale vale 11.700 de vida Esto se pierde Esto no Esto no se nos queda Esto una vez que ¡Uh! Madre mía Como esquivo Esto una vez que terminemos La Dios 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 Tío Pero que os pasa De dejarme en paz Ahí Vale Y ahora este grupete De aquí Le vamos a meter un susto Ahí Perfecto Esto es lo que me he cargado de golpe ¡Oh! Si me he recargado toda la vida Si me he recargado toda la vida Recargo vida Cuando mato monstruos Por un casual Cosa mía Metiendo unos críticos También como Soles ¿No? Vale Perfecto Vamos a aprovechar Y vamos a mirar Por si Por si tenemos Algo de aquí Para subir Vale Tenemos dos puntos de atributo Vamos a subir un poco más aquí Otro poco más aquí Vamos a subir uno más de talentos Al daño crítico ¿Vale? Oleada 12 Bosque de crío ¿Verdad que sí? Y pero The Hunter Forest Oh tío Este Este mola ¿Vale? Ahora Lanza como unas semillas Y me hace un entangle De puta madre Salte de ahí Vale ya está No Quítame esto No Quiero salir de ahí Me cago en la leche Vale 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 Me he enganchado Pero bueno No le da tiempo a llegar Hasta donde estoy yo Ya ves Ya ves Estás en la mierda Socio Estás en la mierda A pastar Vale Perfecto Segundo boss eliminado Light steel globes A ver que me han dado Con los steel globes estos Más 23 de fuerza Daño A tope Y ya está ¿Vale? Pues eso es lo que Eso es lo que me han dado No me han dado llaves Ni me han dado nada Así que vamos a buscar la salida Que está aquí arriba Oh ¿Qué es esto? Stickman Steve Ahí Ja 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 Estoy completamente de acuerdo Es ese Es un trinket ¿Vale? O sea que Habrá que ver Habrá que ver Lo activo con el Con el RS ¿Vale? Que en mi caso es El R3 Ahora lo probaremos A ver que hace Buen sitio para ponerme Una light Cabrones A donde no puedo acceder A romper todo esto Yo creo que vida como tal Por matar enemigos No me dan Vamos a probar a Steve Ah, les hace daño, ¿no? Parece ¿O qué? Vale Lanza como el muñequito ese Digamos Que da vueltas Por ahí Está bien Bueno, yo que sé Tiene tiempo de recarga Pero Si lo puedes soltar Mientras tanto Que vaya entreteniendo De esa forma Los enemigos Como que Me siguen Me siguen siguiendo ¿Vale? Frase del día Me siguen a mí No se entretienen Tanto con Con el enemigo Así que Yo que sé O sea Oh, aparece una crista ¿Nos la jugamos a entrar A una crista? Rompe ¿Qué pasa, tío? ¿Van dirigidas o qué? Aquí hay oro Vale Perfecto No Not today Hemos acabado con este Vamos a ir a ver entonces Porque ya hemos acabado Con esta oleada Vamos a ir a ver entonces Que es lo que había aquí arriba Porque yo estaba Ah, no Era una flecha Simplemente, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? Otro nidito De este Yo no me puedo mover Ah, vale Me había quedado ahí Todo atrapado Aparte que no veo Un pijo En el punto este De aquí Porque me aparece Encima el mapa ¿Sabes? O sea Está súper bien pensado Y esto de que aparezcan enemigos Por aquí fuera Está mejor pensado todavía Cago en la leche Vale A esto le vamos a meter Un sustito Ahí estamos Bien 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 Oh, porque han salido esas Historias, tío Que están ahora Rondando por aquí Las bolas esas Atepintos Oh, mira que bien Aquí hay un cofre Magic potion Vale Y he conseguido el Charm of gladiator Que yo casi que soy Partidario de probarlo ¿Cómo eso van a tardar En llegar? Esto no me da Vale A ver Vamos a probar esto Eh, me aumenta la defensa Me baja el ataque Pues como que no No me interesa Vale, level up Ya estamos en level 10 11.900 de vida Con un trinque Y una poción Una poción que no sé lo que hace Pero es verde Y o me sube la vida O me envenena Esto es cosa mía, eh No me hagáis caso Que no sé si es así Pero vamos Como sea así Me corono Yo creo que las pociones Pueden ser O buenas o malas No No Porque antes Me han metido una Que me disminuyó la vida O sea que Entiendo que las pociones Tendrán su Su historia En ese sentido Voy a coger de aquí La poti esta Bueno, la poti La bolita Que en un alarde De originalidad Han hecho la semana Azules Y... Oh, ha caído oro Por aquí Por el suelo, tío Y esto Porque hay oro Por el suelo Por cierto Tengo 24.400 de oro Lo cual Será un mierdazo Bien intenso Pero para mí Se me hace mucho Oh, y un cofre Ha salido un cofre De una tinaja Tócate los cojones Esta es la cripta Vamos a entrar, tío Me la voy a jugar A lo mejor muero en la cripta Es posible Pero hay que tantearlo Bueno, son de 2.500 Estos enemigos Yo creo que Se debería poder hacer Vale, perfecto Vale De momento Pinta bien Oh Ya pinta como el culo Me tengo que esperar Y regenerar un poco, tío Me he quedado atrancado Y no sabía que estaba Lo de la caja esa Justo en medio Hostia, es que no No puedo salir ahora mismo, eh No puedo salir Porque me crujen 1.800 1.900 He utilizado el trinket Pero como el culo, ¿verdad? Vale Por lo menos aquí no me dan Voy a intentar regenerar Un poco más Y si se me regenera el trinket Mejor que mejor Venga 1 2 3 Vamos para allá Vale, perfecto En cuanto me vean Van a empezar a venir Creo yo Ya está, ya está Se acaba de liar muy parda Tengo que estren De crescent ¿Por qué estren De crescent? Ah, vale Porque me he tomado la poti Vale Vale, vale, vale Ya está, ya está Perfecto, tío Y encima Me voy con la vida A full Ahora se tendrá que abrir esto Vale Oh my god Silver ring Más 20 de stamina Perfecto, tío Nos ha salido Que te cagas Nos ha salido Que te cagas Esta Heavy on Vale Esta cripta Ha sido 10 de 10 Rompete Ahí Venga Todo está Toma por saco Hola 16 Ya cuando me maten Termino Termino Que si no Me paso el juego Venga Vamos a romper Todo esto Aquí Ah Me he quedado Ya enganchado Se nota mucho Lo de la reducción De daño Esto se ha hecho Ya de paso Una cosita De esas Que es muy fina Tío, que pasa Salen Ahora sale un láser Ahí De gratis ¿Qué tiene esto? Rocket Oh, tío Que de cosas Amuleto de luz Una daga A ver La daga Que me la he equipado Directamente Porque no tenía daga Vale Y ha salido Otra cripta Tío Me la ha jugado La cripta Hay que jugársela La cripta O sea Porque nos ha subido Muy bien La última Vale ¿Qué tenemos Oh, oh, oh Oh, oh Oh Quiero que os acerquéis No, no, no Vale Más o menos Si me voy moviendo Por aquí Voy a ir activando Vale, perfecto Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Me han dado un poco Me han dado un poco Solamente Oh, y level up Perfecto No tengo No tengo llave ¿No? Vale Pasemos Hay un buen digo Ahí Que es el que está Topro Pero No El láser Se hace pupa Voy avisando ya Se ha desbloqueado Ya esto Así que vamos Pa'lante Esta cripta Es más larguita De las que Tenemos costumbre Vale, vale, vale Oh Y otro trinket ¿Por qué pasa? Oh Que no me puedo mover Tío ¿Por qué no me podía mover? Vale, ya está Oh Que no paren de salir Vistos ahí Tío Que locura Vale, no sé Que he pillado He pillado algo A ver Aquí está esto Aquí hay oro Que he pillado Que he pillado He pillado algo Creo que ha sido Otro trinket Es posible Que haya pillado Otro trinket A ver No, mira, mira ¿Veis que sale Como algo Alrededor mío? A ver Amuleto de luz Este no lo puedo cambiar Este es el chan Lo tirti Tal Vale 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 Ya está Pues Algo Algo ha salido Tío No sé qué era No puedo ver De ningún lado Los Los trinkets Que llevo O sea Porque llevo Un trinket activo Pero he cogido Algo que no era activo Vale ¿Qué nos queda por aquí? Oleada 17 Oye Me está saliendo Súper bien Lo de las criptas ¿Eh? Y digo Me está saliendo Súper bien Porque otras veces No me ha salido Tan bien O sea Lo de las criptas Normalmente Casi que Me suelo comer Un mierdón Bastante intenso Pero fíjate O sea 16.800 De vida En la primera partida ¿Eh? Date 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 El equipamiento No lo perdemos Los trinkets Sí ¿Vale? Si mal No recuerdo Mira Si parece que he hecho Por el culo algo Esto no vale Ya está Ahí Perfecto Oleada 17 ¿Dónde están los enemigos? Están aquí abajo El enemigo que me interesa El corse mago Este Ahí está Perfecto Oleada 18 Esta tiene que ser la de vos Ya, ¿no? Se ha limpiado esto Oh, poción Si os perdéis un poco Por donde estoy No os preocupéis A mí también me pasa ¿Vale? No Ah, vale Que se ha parado ahí Por la magic potion Joder Digo Que me quedo parado En donde me van a dar De golpecitos Gallo de sapling Cayo que está aquí ¿No? Hostia Cayo está ahí En el centro ¿Y esto qué? Esto me hace daño ¿Verdad? Oh, ya ves Tío Súper fácil Diez mil quinientos Que me lo he follado En dos segundos A pasar, chaval Venga ¿Qué me das? Amuleto de dioses Blacksmith Yirtiglobes Llave Y abrir aquí Todo lo que haya Por el suelo Vale Cogemos esto Magic potion Club hotel Del salvaje ¿Qué es esto, tío? Aquí hay algo en el suelo Que no lo No lo puedo coger Vamos a tomarnos Esta magic potion Speed increase Vale Ya está, tío Lo dejo Lo dejo aquí Porque es que me puedo Volver muy loco Speed decrease Vale, gracias Speed increase Vale, las verdes Caca Vale Lo dejo Lo dejo por aquí Pero Pero cremita, eh Cremita el puñetero juego O sea Esto es crema De la buena Nos vemos En el próximo episodio Chao, chao Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo